La leyenda por mención y la de lazo blanco, es la de la sociedad de la Fiscalía. En el momento de una de las otras, donde no hay símbolos expresos, independentistas, símbolos expresamente independentistas, sino que no me da un sabor de la libertad de expresión. Como soja, la de la matemática no, de su vestido, se va a ser un estado para la izquierda. En la leyenda por la central, la Fiscalía ha iniciado el mecanismo, ...los clientes... ...con el imposible y delito... ...y de... ...y de... ...y de... ...y de... ...lo que propuso... ...la Junta de Tratamiento... ...de la cárcel... ...de... ...y de... ...de cárcel... ...de... ...con haber cobrado policía... ...en... ...el caso... ...ICV... ...mijo del presidente... ...de la Generalitat... ...de la hora de ir... ...a dormir... ...a la tarde de la tarde... ...de lunes... ...haría... ...seguida ayer... ...por Vicenla... ...candrefe... ...oce de abril... ...todo que colabora... ...en la cámara... ...de los comités... ...la cámara... ...escalde... ...el lado... ...con tener... ...oce de abril... ...como... ...eludge... ...de la mañana... ...mucharon... Gracias por ver el video.